Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Invitados especiales, nos ponemos en pie Presenciamos el ingreso del señor Presidente de la República de El Salvador Nayib Armando Bukele Ortez Damas y caballeros, pueden sentarse Damos inicio con las palabras del señor Embajador de la República Popular China Son Yanhui Excelentísimo señor Presidente Nayib Bukele Excelentísimo señor Yamil Bukele Presidente del Instituto Nacional de los Deportes Estimados representantes de las autoridades de El Salvador Y de los equipos técnicos de ambas partes Distinguidos invitados, señoras, señores, muy buenas noches Es un gran honor asistir a esta ceremonia Para colocar la primera piedra del Estadio Nacional Dicho proyecto fue acordado personalmente por los presidentes de China y El Salvador Durante la visita del Estado del señor Presidente Nayib Bukele a China en 2019 Hoy estamos profundamente orgullosos de presenciar al inicio de la ejecución de este gran proyecto Lo cual demuestra un buen ejemplo de la cooperación amistosa entre los dos países Quiero revelar un secreto también Que igual como la Biblioteca Nacional El diseño del Estado del Estadio Nacional fue seleccionado por el señor Presidente Bukele personalmente Entre tres propuestas proporcionadas por la parte china Y resultó ser el más bonito Y esto evidenció una vez más que el señor Presidente Bukele no solo cuenta con talentos políticos de primer nivel Sino también una visión estética También de primer nivel Creo que cuando este estadio está ya construido Se convertirá en otro símbolo de la amistad entre los dos países Desde el establecimiento del proyecto Los expertos de ambos países han trabajado en estrecha colaboración Para promover el trabajo de investigación y diseño Y a través de estudios cuidadosos y profundos El plan del proyecto se ha mejorado continuamente Para tener la mejor apariencia visual La estructura más segura Y las funciones más completas Eso demuestra una vez más que Con voluntad todo es posible Justamente como Como que bajo el liderazgo del señor Presidente Bukele El Salvador Ha conseguido grandes logros en la seguridad pública Convirtiendo a El Salvador A ser el país más seguro de toda América Latina Me gustaría aprovechar esta oportunidad también En nombre del gobierno chino Y de la embajada china en El Salvador Para expresar las más sinceras y calurosas felicitaciones A los equipos de ambos países En este gran proyecto Por las grandes labores ya realizadas Y también les deseo un gran éxito En la ejecución de este proyecto Este estadio va a contar con 50.000 butacas Y el diseño tiene incluido Muchos elementos de la cultura salvadoreña Y es amicable al medio ambiente Es previsible que una vez finalizado la construcción El Salvador va a tener el estadio más moderno Y más hermoso de Centroamérica E incluso toda América Latina Y además Este proyecto No solo ofrece Ofrecerá El estadio más peor Y para El Salvador Un sitio para Muchos deportes Juegos deportivos Especialmente para el juego de fútbol Sino también Va a ofrecer Muchas oportunidades de trabajo Para centenares Salvadoreños Y también Va a ofrecer Muchas oportunidades comerciales Para los Proveedores salvadoreños De cemento Acero Y también Para los restaurantes Y supermercados Etcétera En este En el pasado octubre En un discurso De inauguración Del tercer foro De la franja Y la ruta De la seda De la seda El señor presidente Xi Jinping Manifestó que El mundo Nuestro tiempo Y el curso de la historia Está evolucionando De una forma Muy profunda China Sigue Impulsando Integralmente La revitalización Y la modernización Y esta modernización Que buscamos No solo es para China Sino para todos los países En vías de desarrollo Mediante esfuerzos Mancomunados El inicio De esta obra Es un buen ejemplo Para contribuir También El Salvador En su camino De la modernización Gracias a la visión Del señor presidente Xi Y el señor presidente Bukele Este proyecto Servirá Como un monumento De la cooperación Entre China Y El Salvador Los hechos Han demostrado Plenamente Que El desarrollo De las relaciones Bilaterales Entre China Y El Salvador Es una decisión Correcta Y ha traído Beneficios Tangibles A ambos pueblos Ahora Tanto China Como El Salvador Se encuentra En una fase crucial De renacimiento Y desarrollo Muchos productos Chinos De buen precio Y calidad Han facilitado La vida Del pueblo Salvadoreño Bajando Su costo De consumo Y muchas Empresas Chinas Están llegando A El Salvador Buscando oportunidades De inversión Y El café Y azúcar Y otros Y muchos otros productos Salvadoreños Están exportando A China El gran mercado De China Está abierto Para El Salvador Y Las relaciones Bilaterales Entre los dos países Tienen Un gran potencial Y muchas Perspectivas Las cooperaciones Entre ambas Países En los ámbitos De comercio Inversión Agricultura Educación Tecnología Salud Y otras áreas Son muy Prometedoras Esperamos Seguir contando Con el apoyo De todos los amigos Para construir Un futuro mejor Para China Y El Salvador Ofrecer rosas A otros Dejan perfume En tus manos Desde el establecimiento De las relaciones Diplomáticas Entre los dos países Se han logrado Resultados Muy fructíferos En diversos campos Creo que Bajo el liderazgo Del señor Presidente Bukele El Salvador También Va a conseguir Muchos logros En su camino De desarrollo Y con la orientación De los dos jefes De estado De China Y El Salvador Las relaciones Entre China Y El Salvador También tendrá Un futuro Más brillante Viva la amistad Entre China Y El Salvador Y quisiera Aprovechar Esta ocasión Para manifestar Feliciaciones Al señor Presidente Bukele Por los grandes Avances Que ha logrado Durante su mandato Muchas gracias Buenas noches En este momento Dirige su mensaje El excelentísimo Señor Presidente De la República De El Salvador Najib Bukele Muchas gracias A todos Buenas noches Señor Embajador De la República Popular China Señor Presidente Y colaboradores Del Instituto Nacional De los Deportes Indes De Emil Bukele Y todos los que Lo acompañan Estimados equipos De trabajo De la República Popular China Que nos acompañan Así como también El equipo de trabajo El Ministerio de Obras Públicas Del Salvador Pueblo salvadoreño Señoras y señores Este día Es un día Muy importante Para nosotros Por varias razones Estamos poniendo La primera piedra De uno de los proyectos De infraestructura Más grande Que se han realizado En la historia Del país Y lo estamos haciendo Hoy 30 de noviembre Que se cumplen Ocho años De la partida Física De mi padre El doctor Armando Bukele A quien le hubiera Encantado ver Como el país Que él amaba Estaba creciendo En todos los ámbitos Porque la realidad Es que Si bien este día Estamos poniendo La primera piedra De una obra deportiva De un apoyo Inmenso Parte de un apoyo Inmenso Dado por la República Popular China Que conseguimos En un viaje Que hicimos En diciembre 2019 Donde nos reunimos Con el presidente Xi Jinping Y hablamos De varios Proyectos De cooperación Salvador tenía 103 homicidios Por cada 100 mil habitantes Éramos el país Literalmente Más inseguro Del mundo Del mundo Y ahora Somos el país Más seguro De América Latina Y estamos a un paso De ser el país Más seguro De todo el hemisferio Occidental Y hemos avanzado En todas las áreas Y este día 30 de noviembre Un día Tristemente especial Pero importante Estamos poniendo La primera piedra De una Como dije hace un rato De una de las obras De infraestructura Más grandes Que se han realizado En la historia De nuestro país Y que además Es otra área En la que estamos Invirtiendo Que es el área De los deportes Que como ya lo vieron En los juegos Deportivos Centroamericanos Y el Caribe Fuimos Hicimos Una labor Increíble En infraestructura En estar a tiempo En salvar La sede En salvar Los juegos No lo decimos Nosotros Lo dice la misma Organización dueña De los juegos Centroamericanos Y el Caribe Y remodelamos Varios escenarios Deportivos Entre ellos El estadio Mágico González Que es un estadio Principalmente de fútbol Aunque también De atletismo Y otros deportes Pero este día Estamos poniendo La primera piedra Del que será El estadio Más moderno De toda América Latina Y el estadio Más grande De toda Centroamérica Es un estadio Que tendrá capacidad Para 50 mil Espectadores Sentados en butacas Yo recuerdo Cuando decían Que el estadio Cuscatlán Tenía capacidad Para 40 mil Claro Pero 40 mil Sentados Pegaditos Todos Y sin gradas Para bajar Aquí no Estamos hablando De 50 mil Espectadores De los 100 millones De dólares Tardará Tardará 3 años En ser construida Es decir Estaremos inaugurando La inicio del 2027 Primero Dios Parece bastante Pero bueno Es como un árbol Se planta Y hay que esperar Para que crezca Y que dé frutos Así fue esto Se han hecho estudios Se han hecho diseños Se han hecho planificaciones Y este día Y este día Logramos Poner la primera piedra Y luego empiezan Estos 36 meses De trabajo Para tener Dentro de 3 años Primero Dios El estadio Más moderno De Latinoamérica Y el más grande De Centroamérica En menos de un mes Hemos inaugurado Varias cosas La Binae La biblioteca Más grande De Centroamérica Y más moderna De Latinoamérica También Un lugar hermoso Para la cultura El arte La lectura La educación El sano esparcimiento Ahí tenemos una imagen Es un lugar hermosísimo Y además Aparte de que es Una Una catedral De la cultura Del arte De la lectura Del sano esparcimiento Familiar Para los jóvenes Para que los jóvenes Estén ocupados En cosas importantes Interesantes Bonitas De avanzada Animación 3D Realidad virtual Robótica En fin No solo La inmensa cantidad De libros físicos Que tiene Más de 360 mil Libros físicos Sino además Otras cosas Nueve millones De libros digitales Computadoras Equipos de primera Ludoteca Lugares para niños En fin Primera infancia Una catedral Del conocimiento Del saber Pero Decían Los antiguos En mente sana Perdón Decían los antiguos Mente sana En cuerpo sano Así que aquí Tenemos un estadio Un gimnasio Para la mente En la Vinaez Y ahora acá Vamos a construir Uno para el cuerpo Para el deporte Una inversión De más de 100 millones De dólares En fútbol Pero que también Va a tener otros deportes Y como dijo El embajador También va a fomentar El crecimiento De nuestro país El comercio El turismo Y en fin Como pueden ver Una obra de arte Dedicada al deporte Así como se había Abandonado La inversión En educación Inversión En cultura La inversión En el saber Y ahora Con la Vinaez Le hemos dado Un giro De 180 grados De esa misma manera Se había abandonado El deporte Y hemos ido Haciendo las inversiones Necesarias Desde el Instituto Nacional de los Deportes Del gobierno De la república Para cambiar Pero con esto Creo que Vamos a poner La cereza En el pastel De ese gran cambio Solo miren que hermoso Va a quedar El nuevo Estadio Nacional Del Salvador Una catedral Del deporte Y un testamento De la amistad Entre los gobiernos De China Y de El Salvador En tan solo Cuatro años Hemos hecho Más obras Que todos los gobiernos Anteriores juntos Y hace poco Inauguramos Bueno ayer Inauguramos Dos obras Que eran muy emblemáticas En el tema salud Una obra pequeña Para una comunidad Que lo necesitaba Que no tenía Servicios de salud Y que ahora tiene Va a tener Ya tienen Un servicio de salud De primera calidad Con unidad de cuidados intensivos Servicios odontológicos Sala de partos En fin Tienen La mejor calidad De salud Veinticuatro horas al día Ahí mismo En la isla Tazajera Una promesa Además de campaña Cumplida Pero esa misma noche Luego fuimos A la isla Tazajera Y luego nos trasladamos Esa misma noche A A la Alameda Juan Pablo II Donde inauguramos El 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 servicio De emergencias médicas El SEM Que ya está funcionando El 132 Cualquier persona Que tenga una emergencia médica Solo tiene que llamar El 132 Y ahí tenemos Un call center Aquí podemos ver En las imágenes Tenemos un call center Tenemos un Un centro completo Con despachos Con ambulancias Más de 140 ambulancias Cabe recalcar Que nuestro país Tenía nueve ambulancias El sistema de salud público Tenía nueve ambulancias Y ahora tiene 140 Y antes eran unos panelitos Adaptados Ahora 140 ambulancias De primera Con todo Incluido Desfibrilador Monitores Oxígeno Aire médico Ventilador mecánico Adentro va un médico Un paramédico Tiene Todo incorporado Además son despachadas Por GPS Monitoreadas Desde el centro De monitoreo Del SEM Y tienen incluso cámara Para poder ver Cómo se está atendiendo Al paciente Que va camino Al hospital Y no sólo 140 ambulancias Terrestres Sino además Tres ambulancias Marítimas En el Salvador No había ninguna Ni privada Y tres ambulancias Aéreas En el Salvador No había ninguna Ni privada Ahora hay tres Y una especial Para neonatos Que en lugar de llevar Una camilla Lleva una encubadora Para poder trasladar Neonatos Por vía aérea Y eso Una inversión En salud Área importante También Y hoy Estamos inaugurando Algo importantísimo En deporte Una inversión Que además Va a desarrollar El turismo El comercio La ciudad Nos merecemos Los salvadoreños Un estadio Como este Y lo vamos a tener Primero Dios Va a ser empezado A construir Esta noche Y va a ser terminado Si Dios así lo permite En tres años Aquí Escogimos este lugar Donde estaba La escuela militar Porque es un lugar Amplio Accesible Y además Pues donde el impacto Ambiental iba a ser mínimo Porque ya estaba La escuela militar Pero Además La escuela militar Ya estaba obsoleta Ya tenía más de 30 años Fue construida En una zona Alejada de la ciudad En aquellos tiempos Ahora está en medio De la ciudad De un medio De centros comerciales Ya no tiene sentido Tener ahí La escuela militar Así que ahora La escuela militar Va a ser trasladada A un lugar nuevo El doble de grande Y mucho mejor Para nuestra fuerza armada Este estadio Este estadio También va a tener La cancha de fútbol Profesional Que además Va a tener dos canchas De baloncesto Y una cancha Para fútbol estándar Es una Área de terreno De 175 mil M2 Y un área De construcción De 57 mil M2 Va a tener Estacionamiento Para 1400 vehículos Estacionamiento Para personas Con discapacidad Motocicletas Bicicletas Y autobuses Además Va a tener Un sistema inteligente Que va a permitir Conectar Varios sistemas Sistema de control Automático Detección de humo Temperatura Alarme Y extinción De incendios Sistema de monitoreo De video seguridad Sistema de redes informáticas Sistema de televisión IP Sistema de conferencia Electrónica Sistema de administración De estacionamiento Entre otros Va a tener Oficinas Para árbitros Oficiales Equipos Salas VIP Vestuario Atletas Lugares Para atención Médica Cuartos Para medios De comunicación Y periodistas Gestión De eventos Auditorium Lugar Para tratamiento Médico Para espectadores Instalaciones De servicios Integrales Como venta De bebidas Snacks Souvenirs Va a tener Sala de medios Control de iluminación Amplificación De sonido Sala de control De pantalla Sala de comentaristas Estudio Etcétera Es decir Va a ser Totalmente Un centro Dedicado Al deporte Además Va a tener Un sistema De ventas De entrada Con tecnología De código De barras Y máquinas De verificación De boletos Sistema De transmisión De televisión Y comentarios En vivo Que cumple Con todos Los estándares Internacionales De FIFA Sistema De tecnología Que determina Inmediatamente Durante el juego Si la pelota Cruzado Por completo La línea De gol Le vamos a ayudar Al bar O lo contradecimos Y como siempre Hemos estado Inaugurando muchas obras En todos los rubros Pero como siempre Lo decimos Sabemos que hace falta Siempre mucho por hacer Porque nuestros sueños Para El Salvador Son muchísimo más grandes Pero siempre Tenemos que recordar De donde venimos A donde estamos Y hacia donde vamos Y ahora En deporte Tenemos que recordar A donde estábamos Hace 5 años Hace 4 años y medio A donde estamos ahora Y aquí podemos ver A donde vamos a estar Dentro de 3 años Que Dios los bendiga a todos Y muchas gracias Seguidamente Observamos el desplazamiento Del excelentísimo señor presidente De la República Del Salvador Nayib Bukele En compañía del excelentísimo Señor embajador De la República Popular China Sean Yanhui Quienes en acto simbólico Colocarán la primera piedra Del Estadio Nacional De El Salvador En este momento El excelentísimo señor embajador De la República Popular China Reafirma el compromiso Entre ambas naciones Seguidamente El excelentísimo señor presidente De la República Del Salvador Nayib Bukele Coloca la primera palada De cemento Donde se edificarán Las bases del Estadio Nacional De El Salvador La historia de El Salvador Continúa escribiéndose Con la puesta en marcha De este proyecto innovador Para nuestra nación Damas y caballeros El Estadio Nacional De El Salvador La obra se sitúa Al oeste de San Salvador La capital de El Salvador Adyacente a una zona central De administración Y de negocios Contando con una gran ventaja De ubicación extraordinaria Al cumplirse Será una arquitectura De referencia Para la ciudad Que representa El desarrollo Y el futuro De El Salvador Como país Razón por la cual El diseño de la obra Pretende demostrar Su estilo elegante Y moderno Así como un toque De alta tecnología El concepto De diseño Expresa la coexistencia Armónica Entre el desarrollo De la época Y la naturaleza A través del lenguaje De la arquitectura Constituye una manera Artística De identificar El espíritu De El Salvador Desde la perspectiva Estética Con la marquesina Circular rítmica Simboliza una gota De agua De las lluvias Del Pacífico Que nutre la tierra Y alimenta La civilización De El Salvador La forma aerodinámica Del paisaje Que rodea El cuerpo principal Del edificio Se inspira En las zonas De la libertad Respetando la apertura Y la hospitalidad Del pueblo salvadoreño Mientras que Desde el punto De vista arquitectónico La combinación De la esfera Y la franja De forma aerodinámica Deja a la gente Asociar naturalmente Las prácticas geniales De El Salvador Con el uso De la tecnología Del Bitcoin Y del proyecto Emblemático De Surf City Creando un entendimiento Pásico Entre la cultura Estética Arquitectónica Y el desarrollo Económico El estadio Se utilizará Para eventos Internacionales Y será la nueva Sede de la selección Nacional de El Salvador Con capacidad Para albergar Grandes eventos Como partidos De clasificación Para la Copa Mundial Así como Espectáculos Y festivales El edificio Utiliza materiales Renovables Y energía reciclada Para reducir Las emisiones De dióxido De carbono El diseño De la estructura Toma en cuenta Las cargas De viento locales Los factores De corrosión Por niebla salina Y las medidas Sísmicas La estructura De la rejilla Modular De las celdas De la Marquesina Permite una construcción De forma ensamblada Garantizando Un corto ciclo De construcción Y un alto grado De determinación La introducción De la tecnología De información Digital Logra una gestión Inteligente Y un uso Eficiente De la energía El estadio Se convertirá En un soporte De la tecnología Ecológica Y sostenible La construcción Incluye un estadio Profesional de fútbol Con capacidad De cincuenta mil Asientos Salas de espectadores Salas de deportistas Salas de gestión Salas de prensa Y los medios De comunicación Salas de VIP Y BB Salas de operación Del estadio Y salas de equipamiento Con este diseño Razonable Se organizan Las líneas De tránsito De los VIP Deportistas La prensa Y los espectadores El estadio Nacional De El Salvador Será una arquitectura De estilo Ligero Y rítmico Magnífico Y elegante Que enseña La grandeza La gloria De la civilización Y la tecnología De este país Para dibujar Una imagen Intemporal De la amistad Fraterna Entre los pueblos De El Salvador Y China De la amistad 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 Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República